Noticia de última hora el extremo de Atlético Nacional Daniel Mantilla sería nuevo jugador del Junior de Barranquilla ya que acaba su vinculación con Atlético Nacional este 31 de octubre y el equipo paisano ha mostrado interés en ejercer la opción de compra. Recordemos que el dueño del pase del jugador es el equipo de Patriotas Boyacá y el jugador vería con buenos ojos vestirse con la rojiblanca dime hincha juniorista te gusta ese fichaje para el equipo de comesaña. ¿Crees que Mantilla se adaptará rápido al equipo? No olvides comentar y compartir este vídeo nos vemos muy pronto hasta luego.